Te voy a preguntar, dos cosillas, en las concentraciones, cómo pasáis el tiempo, jugando lo típico de las cartas, esto, lo otro, las posas y toda la historia, y luego siendo el más joven, hay mucha caña, los veteranos te dan mucha caña, hay muchos mamones, hay muchas broguitas, mucho... No, bueno, la caña ya estuvo dada en pretemporada, sí, luego, nada, charlamos, las cartas, lo que sea, para matar el tiempo y que pase lo más rápido posible y llegue el partido lo antes posible. David. Pues ya después de debutar en la sub-21, me imagino que tú sueñas en el transcurso de unos años de debutar por la selección absoluta, como cualquier jugador que juega en España, me imagino. Sí, como bien dices, cualquier jugador desea defender a su país y, como no yo también, me gustaría algún día poder estar ahí con los mejores jugadores de España y defender a nuestro país. Porque jugar en Europa...